Como lo canto yo, no voy a dar la divisa a veces Oye, yo también como yo, yo canto aquí Oye, yo como lo canto yo, al caballo son, son Al caballo son, 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 son Que machito hay que hacer Siempre es el nuevo sonido, eh Vamos a entrar DJ Pino A comer A comer A comer A comer A comer A comer Az 하루 A comer A comer